A ver, hace la nueva, a ver, hace la nueva. Está en normal abierto, ¿no? El cilindro es en normal abierto. Y si lo cambio de posición, lo que hace es mantenerse en posición de reposo. Si yo lo activo, lo que hace es accionarse. Como tiene regulación, puedo regular el caudal de retroceso. Puedo regular el retroceso, ¿no? El caudal de avance. En este caso regula el caudal de avance lento. Puedo regular la velocidad. Que lo haga más rápido. Rápido. Que lo haga más rápido. Que lo haga más rápido. Puedo regular su velocidad. Rápido. Puedo regular el caudal de avance. Lo hago que retrocese en forma lenta. ¿Vale? Me lo haga más rápido. ¿Vale? ¡Vale! Gracias.